La verdad que no lo sé, en teoría debería de ser porque Copanucci se la pasó diciendo que no es al 100%, que no es al 100% y que por eso no lo consideraba. Sin embargo, en las últimas conferencias, una de las últimas dijo que ya está disponible para estar siempre o todo el partido. Entonces hay que ver cuál sería la causa de la molestia, si es que es algo que recrudece, si es que es algo nuevo, si es que es una molestia, si es que es una lesión. Son varias cosas para examinar en estos días, de todas maneras. A ver, no, no, iba a contar un poco lo que decía Maxi, pero fue en el gemelo, no es en la pantorrilla, es en el gemelo. Así que hay que ver cuál es la situación real en estos días, seguramente mañana vamos a tener un panorama más claro, porque si bien es cierto, lo de Quispe fue que por un tema de molestia o sobrecarga muscular no entrenó ayer ni hoy. Mientras que lo de Novik es que no pudo culminar el entrenamiento. Yo creo que lo de Quispe realmente, a mi parecer, no es de gravedad, creo que simplemente es una sobrecarga y lo están dejando no entrenar precisamente para bajarle un poco. Podría Novik perderse el clásico. Lo de Novik me parece a mí que si un jugador no termina el entrenamiento y es un tema de gemelo y tal, o sea, a mí me causa un poco más de preocupación. Y si de por sí ya no tenía tantos minutos, venía entrando de a pocos, o sea, por lo menos de titular, se me hace un poco difícil, ¿no? O sea, hoy por hoy hay que esperar a ver mañana si entreno o no. Sí, hay que ver cómo evoluciona Novik y a ver también el tema de Quispe, porque uno en el armado del equipo es hombre por hombre, digamos, ¿no? Y no tener a ninguno de los dos o que no lleguen al 100% al clásico. Tal vez esto, como decías recién, un poco le termina dando la razón al profe Companucci del por qué Novik no. Es la misma lesión que lo aquejó el año pasado y a inicios de esta temporada. ¡Gracias!